La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Dedicación del Mes de María Señora, postrados a vuestros pies dedicamos este mes a la formación de aquella gran corona que os llena de gloria inmensa en el cielo y en la tierra. Pondremos sobre este círculo santo flores y le vestiremos en estos días de las virtudes que prometemos practicar. Es el obsequio más grato que como hijos nos pedís y os vamos a dar. Día primero La Rosa Reconocemos y proclamamos a la Rosa por la reina de las flores. Le toca la corona por derecho de naturaleza. Reúne en sí las más bellas cualidades de una flor. Es bella y hermosa. Es de una fragancia suave, agradable y deleitable en sus especies. Tiene la variedad de colores. Brota en el rosal con una abundancia portentosa. Se sostiene en todas las estaciones del año y en su cultivo es fácil. No es delicada. Resiste a los fríos del mismo modo que a los rigores y ardores del sol. Se salva en el campo y en los jardines. Y aunque reviente entre las afiladas y erizadas espinas del rosal. Estas no la ofenden. Por todas estas propiedades que la distinguen merece la pongamos en el centro de todas nuestras flores. En el centro de todos nuestros ramilletes. Y la reconozcamos por reina de todas las flores del mes de mayo. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Qué es la caridad? ¿Por qué es la reina de las virtudes? La caridad es una virtud infusa en el alma, mediante la que amamos a Dios con toda la plenitud de nuestros afectos, por ser Él quien es bondad suma y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. La caridad trae consigo todas las virtudes infusas, la gracia santificante y los siete dones del Espíritu Santo. Y donde ella va, la siguen todas las sedemas. María excedió en caridad a todos los hombres y a todos los ángeles juntos y por esto fue exaltada sobre todos ellos. La rosa a María, busca en el jardín de tu alma esta excelentísima flor. Sin ella no te recibirán en la iglesia triunfante. ¿Tienes la caridad verdadera? Míralo bien. Si la tienes, coge esta flor y ponla hoy en las manos de María. Ella la ofrecerá a Dios y el rosal queda desde hoy a los cuidados de tan diestra jardinera. Y si no la tienes, plántala y cuida. Cuida que produzca sus flores a sus tiempos. Dirígete a María y dile, Señora, yo os ofrezco esta rosa. Oración final para todos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal confianza acudo a vos, oh Madre Virgen de las vírgenes. A vos vengo, delante de vos me presento gimiendo. No queráis, oh Madre del Verbo, despreciar mis palabras, mas oídlas benignamente y cumplidlas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Venid y vamos todos con flores a porcina, con flores a María, que madre nuestra es, con flores a María, que madre nuestra es. De nuevo aquí nos tienes, purísima doncella, más que la luna bella, postrados a tus pies. Venid y vamos todos con flores a porcina, con flores a María, que madre nuestra es. Con flores a María, que madre nuestra es, a ofrecerte venimos, flores del bajo suelo, con flores a porcina, con flores a porcina, con flores a María, que madre nuestra es. 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 En cambio, 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 en cambio Con flores a María, que Madre nuestra es, también te presentamos como más gratos dones, rendidos corazones, que tú ya los poses, que tú ya los poses, venid y vamos todos con flores a porcía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es, no nos dejes un punto, que el alma pobrecilla, cual frágil manecilla, sin ti diera otra vez, sin ti diera otra vez, venid y vamos todos con flores a porcía, con flores a María, que Madre nuestra es, con flores a María, que Madre nuestra es.